A partir de este episodio que se dio ayer, justamente con el policía muerto por un tipo que estaba desquiciado ahí con un arma blanca, hubo algunas voces, las de siempre, un poco lo comentábamos antes, María Florencia Arvieto salió a decir que si las páser hubieran estado habilitadas, la muerte del policía no se hubiera dado, por ejemplo. Patricia Ulrich con un discurso parecido, criticando, censurando la acción que llevaron a cabo. Justamente, nosotros, como si nos hubiéramos anticipado a esto de alguna manera, porque desde un rato bastante largo antes, habíamos coordinado una entrevista para hoy con la diputada provincial Susana González, que presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de las armas que se llaman de electrochoque en la provincia de Buenos Aires, son las casas, con el argumento de que, bueno, el argumento, que lo cuente la diputada que tenemos en línea. ¿Cómo estás, Susana? Hugo Gullman, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Primero déjame decirte que lo que pasó ayer es un hecho tristísimo, lamentable, que un efectivo policial haya perdido la vida en esas circunstancias, con hijos chiquitos, y sobre todo cumpliendo con su deber cuando se hace retirada del servicio, ¿sí? Es uno de los hechos que vemos muchas veces, muchas veces como nuestra policía pierde la vida en manos de delincuentes o en manos de personas enajenadas, como fue el hecho de hacer. Sin tratar de ser fría, porque no es mi estilo, siempre soy una persona que tiene empatía, quiero decirte que en el hecho de ayer el oficial de policía no tenía el chaleco, que está bien, hoy es el diario de hoy, pero seguramente si el policía hubiera tenido el chaleco no hubiera pasado lo que pasó, pero las cosas ya están dadas así, esa es la situación, es lamentable, es dolorosísimo y es repudiable. Ahora, lo que sostienen algunos, que también lo sostiene el Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, sobre que las Paisers son un medio alternativo entre la bala y la nada, eso permitiría decirte que es un argumento un poco flojo. En realidad en todo el mundo se ha probado y hay estudios respecto del efecto que generan las Paisers u armas de electroshock eléctricos sobre las personas, que no solo a veces provocan la muerte, sino que pueden dejar daños severos en las personas, porque la mayoría tiene una descarga muy importante de electricidad y alteran el sistema nervioso central, pudiendo provocar desde paros cardíacos hasta otras situaciones que provocan graves daños en la salud. La realidad es que, en principio, las armas con municiones, las 9 milímetros que usa la policía, deben utilizarse en los procedimientos con un procedimiento detallado, reglado, digamos que la policía solo saca su arma en el último recurso para repeler un ataque y siempre está condicionado sobre los grados en que vuelca el arma, o sea, eso tiene que tener un direccionamiento, no es que en defensa propia yo puedo pegarle un tiro en la nuca o puedo pegarle un tiro en el corazón, ¿sí? La escuela de policía capacita precisamente cómo se repelen los ataques y en qué posicionamiento debe estar el arma y si hay personas en el lugar civiles que son externos al hecho del delito, deben tener una mayor rigurosidad en el uso del arma. Nadie los manda a inmolar y nadie exige que pongan en riesgo su vida. Solamente es que el arma con municiones debe tener y ajustarse a un procedimiento especial. Los que establecen que la tercer es una alternativa, yo te diría que no es verdad. Primero porque es tan letal como las 9 milímetros que tienen balas. En segundo lugar, y si es una posición más que ideológica, nosotros tenemos una policía poco profesionalizada. El ministro Bernie ha dicho desde el principio de su gestión que su objetivo primordial es la profesionalización de la policía y en eso apoyamos y acompañamos todos. Es más, hace dos años cuando Vidal era gobernadora, se aprobó una ley en la legislatura provincial que creaba la universidad policial y fue acompañada por todo el bloque de en aquel entonces la unidad ciudadana. Se votó por unanimidad esa ley. Se votó y quedó en el marketing porque nunca le asignaron presupuesto para que la universidad pudiera empezar su despliegue de cátedras. Y de perfecto. ¿Y ahora la acción de Axel de vuelta? Ahora Axel la va a retomar. Es una de los anuncios que ha hecho a través de la sublevación policial que se produjo hace 20 días, como también otro de los anuncios fue, dos hospitales van a ser exclusivamente para el personal policial baleado. Vos sabés que la policía de la provincia de Buenos Aires tenía un convenio, el IOMA tenía un convenio con el hospital Churruca y María Eugenia Vidal dio de baja ese convenio, dejando a todos los policías que son baleados en el cumplimiento de su deber, sino un hospital especializado como es el hospital Churruca. Ahora este convenio no solamente se ha vuelto a suscribir, sino que además la provincia va a destinar dos hospitales para la atención única y exclusiva del personal de seguridad baleado en el ejercicio de la actividad. Pero que está en la que te refuerza algo más. Hay una cuestión que yo te decía, la policía no es profesional y eso no es hablar mal de la policía. La policía arrastra durante décadas una mala formación, mala formación que en el gobierno de Daniel se restringió a seis meses de capacitación, no solamente la local, sino también la policía bonaerense, lo que nosotros llamamos policía de seguridad. A la local la llamamos policía de proximidad. Esa capacitación, debido a la faltante de efectivos policiales, porque tenía casi un 30% en TNO, que son tareas no operativas, muchos policías con carpetas psiquiátricas, muchos policías cumpliendo funciones administrativas. Cuando Daniel Scioli en el 2014 emite la resolución para crear las policías locales, la capacitación de la policía local fue igual a la policía bonaerense. Y se agregó, se innovó dentro de lo que es la currícula de la policía local y que también la tomó la policía bonaerense, la cátedra de derechos humanos y violencia de género, que hasta ese momento la policía bonaerense no tenía. Lo que yo digo es, en una historia tan de datos, no de melancolía, ¿sí? En una historia tan de datos objetivos, de los reiterados abusos policiales, de los reiterados gatillos fáciles, y de la historia terrible que tiene nuestro país y nuestra provincia en materia del uso de la electricidad para generar torturas, tormentos y demás. ¿A ustedes les parece que la policía necesita de otra arma que no solamente es letal, sino que puede producir más abusos de lo que hay por el solo hecho de que no es una bala y por el solo hecho de que se requieren de otro tipo de experticia en las pericias para comprobar después que la persona tiene un daño o falleció a causa de la descarga eléctrica? Es una cuestión que me parece que en nuestro país nos marca en ese sentido, y por eso estoy en contra del uso de las pistolas Tayser. Cuando yo presenté este proyecto, Horacio Pitagala lo presentó también a nivel nacional, y eso lo hicimos de manera conjunta, cada uno en el ámbito legislativo que le corresponde, producto de la compra de Tayser que hizo el ministro Sargento Bullrich, y de la compra de Tayser que hizo el ministro Ritondo para las fuerzas especiales de la policía. Yo creo que esos temas hay que evaluarlos. Y le guste al ministro Bernio, no le guste, cosa que es totalmente aceptable, para eso somos un frente donde hay disidencias y de las disidencias construimos proactividad. Proactividad. Le guste o no le guste, yo voy a seguir peleando para que ese proyecto que presenté hace dos años se transforme en ley en la provincia de Buenos Aires. ¿Crees que es posible que se transforme en ley? No creo, porque Todos Juntos por el Cambio está a favor de las Tayser, ¿sí? Y no sé si todo mi bloque, el bloque del frente de todos, está de acuerdo. Creo que es una medida que es como, mirá el parangón que te voy a hacer, ¿sí? Creo que es una medida que nos interpela y nos atraviesa a todos, como es el aborto legal, seguro y gratuito, donde no hay una orgánica que nos baje líneas, sino que es donde cada uno va a expresar qué es lo que sirve y lo que piensa en el momento de votar esa ley, y que nos van a dar libertad, como nos ha dado el gobernador, en cada una de las leyes que ha presentado. Estemos o no de acuerdo con la temática, ¿no? Por supuesto. Susana, hay varios temas que atañen en este momento, y algunas con información muy caliente, a la provincia de Buenos Aires. Otra que me gustaría abordar es el tema de la toma de tierras. ¿Cómo lo estás viendo? Sé que, por un lado, el municipio de Ensenada, tu municipio, junto con el de Berizo, han encarado algún, han firmado algún convenio en relación al suelo urbano. Pero, ¿cómo ves en general todo el tema de la toma? Bueno, primero, dejame decirte que yo fui 11 años funcionaria del gobierno municipal, de mi intendente, y tuve en largo la cartera de seguridad y la secretaría de gobierno, y padecí cinco tomas de tierra. Las tomas de tierra tienen situaciones que hay que abordarlas desde distintos lados. En principio, son gente que, de un día para el otro, aparecen 100 personas que se quedaron en el mismo momento sin casa. Y la realidad es que, a veces, atrás, la mayoría de las veces, a las tomas de tierra hay alguien que recluta a esta gente que necesita, porque no tiene, que necesita, porque no tiene, y las usa para generar estas tomas. Es un tema social más que penal. El delito es la usurpación, ¿sí? Pero, en realidad, es un tema social. Para mí, hay que tratarlo de manera dual. No podemos tratar siempre esta temática como una norma del derecho penal que la castiga, porque, en realidad, cuando el sistema republicano de gobierno no hace pesar las políticas públicas, las políticas sociales, a mayor exclusión, es mayor la cantidad de delitos que se cometen. Por lo tanto, no me parece que la necesidad y la falta de la habitación, que está garantizada en la Constitución como un acceso para todos los ciudadanos, tenga que ser penalizado. Dicho esto, se está trabajando de manera conjunta con el ministro Larroque, con la ministra de Mujeres, con el Ministerio de Salud. Se está asistiendo a estas familias. Hoy se llegó a un acuerdo. Vos no te olvides que había una decisión de desalojo, que por pedido del ministro de Desarrollo quedó pospuesta para el día primero de octubre. Y hoy el ministro de Desarrollo ha logrado una entrevista que la va a tener virtualmente con el juez y el fiscal de la causa. Y la propuesta es que cada una de estas familias, que ni siquiera son de Presidente Perón, que son de otros municipios, puedan volver a sus municipios y que los intendentes, conjuntamente con el gobierno provincial y el gobierno nacional, comiencen a dar soluciones habitacionales. Y no pasa por una casilla, porque lo que están pidiendo es... La casilla la tienen que poner en algún lado y lo que no hay es tierra. Bueno, habrá que ver cuáles son los terrenos fiscales que hay en esos municipios, hacer una delimitación, poder ayudarlos con la entrega de una casilla precaria por el momento, para que ellos puedan... ...de servicios y el municipio garantizar esos lotes con servicio. Luego se hace lo que se llama canon de ocupación. Los municipios cobran una cuota por la ocupación al real ocupante de ese terreno, que es simbólica. Y luego de cinco años, esas familias pueden ingresar a su vivienda digna, a tal vez de una compra que también es simbólica, que hacen los municipios, y a partir de así regularizar dominialmente su situación, que incluso se tramita a través de la Subsecretaría de Tierras y la Escribanía General de Gobierno, no logrando que el derecho o el acceso a la propiedad deje de ser hecho y se transforme en derecho y esa familia pueda tener su escritura pública e incluso constituirla como bien de familia. Bien. Susana, mira, una información de estos minutos. En este, hace un par de minutos nada más, salió del juzgado de Dolores Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI. Y bueno, padecieron todo el tema de... Luis Alfino, Luis Alfino, le digo yo. Te escucho. ¿Cómo ibas siguiendo todo esto? Bueno, sí, lo estás siguiendo, ¿cómo lo estás analizando? Porque ustedes también lo padecieron. Sí. Este... Lo estoy siguiendo de una manera donde cada día... Terrorismo de Estado, si me permitís la palabra, ¿sí? El terrorismo de Estado no solamente secuestraba y mataba, sino que hacía espionaje ilegal. Y las personas hacen otra forma de terrorismo. No matan ni secuestran, pero a través del espionaje ilegal arman causas a los opositores. A través del espionaje ilegal funden a los empresarios para poder comprar sus empresas por chirolas. Y eso es terrorismo de Estado. Esa es mi opinión. Es particular. La sigo sosteniendo. Creo que es una gravedad tal. Todo lo que se vivió en estos cuatro años del régimen macrista, aunque haya sido votado constitucionalmente, y del régimen vidalista, que realmente nos deja expuestos a una situación de violación. Ya no es vulnerabilidad. Nos sentimos violados. Porque la ley de inteligencia prohíbe este tipo de investigaciones. Y ellos, de una forma muy cínica, desvergonzada y amoral, bajo la excusa de investigar narcotráficos o redes de tratas de personas, lo único que hicieron es investigar las afinidades políticas y sociales de todos aquellos partidos políticos u organizaciones sociales que eran opositoras al gobierno. Han investigado comedores. Han investigado partidos políticos. El caso de miles, podría decirte, es uno de ellos. El caso de la Cámpora, barrios de pie, realmente es una pasmosidad. ¿Incluís a Vidal como cómplice en toda esta situación? No solo Vidal, me imagino que incluís también a Cristian Ritondo, a Alex Campbell, ¿no? ¿A otros funcionarios? No, no los... Muestro como cómplices. Los muestro como autores. Las bases de Lamba, que históricamente tuvieron tres, en La Plata, en Mar del Plata, y creo que Quilmes, se sumaron a ellas durante el gobierno de Vidal, seis bases más. Seis bases más que Vidal no solamente tenía conocimiento, sino que autorizó, y eso quedó ratificado por Silvia Magdalena y Gustavo Rivas en la bicameral que está llevando a cabo el Congreso Nacional. Ellos admiten y ratifican que tenían la autorización de la gobernadora. La gobernadora les permitió ejercer espionaje ilegal. Ahora vos me dirás, pero, uh, ella es víctima. ¿También fueron contra ella? Sí, yo te voy a decir, eso es producto del psicópata de Macri, ¿sí? Que es un psicópata, que desconfía hasta de su propia sombra, que cuando era jefe del gobierno porteño ya espiaba a su hermana, y que cuando asumió como presidente de la nación espiaba a todos y todas, porque Vidal era una persona que tenía perspectiva para poder seguir ascendiendo políticamente, obviamente porque los funcionarios de Vidal también tenían posibilidades de ocupar espacios, como Rodríguez Larreta, y él, como desconfía de todos, porque es una persona enferma, es una persona enferma, los investigaba también a ellos. Ahora, eso no quita que Vidal sea víctima de un psicópata, pero victimaria para la provincia de Buenos Aires. Son dos cosas completamente diferentes. Tal cual, tal cual. Bueno, te agradezco mucho esta charla, fue muy interesante, y repasamos un montón de temas que sí son de interés, algunos por este problema que surgió, otros por el que venimos teniendo con el espionaje, pero resultó muy interesante y muy nutritiva la charla, y espero que así haya sido para la audiencia. Sujana. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Hugo, por la comunicación, y como último mensaje a toda la audiencia le digo, si estamos responsables, cuidémonos, tratemos de mantener el aislamiento, solo salgamos por cosas imprescindibles, innecesarias, y cuidémonos para que siga bajando, como está pasando en este momento, la tasa de contagio y podamos superar las fases que vamos viviendo y empezar a acostumbrarnos a una nueva normalidad hasta que la vacuna pueda empezar a aplicarse en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias, Susana. A vos, un abrazo. Diputada provincial por el Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires, es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia de Ensenada, la tierra de Mario Seco. Y, bueno, muy vehemente, como su jefe político, como Mario Seco también, en sus definiciones. Gracias. Gracias por ver el video.